Bueno, muy buenos días. Good morning, everybody. El día de hoy vamos a trabajar el taller de inglés. Este es un tema que ya hemos trabajado el vocabulario, que es de los alimentos. Entonces hoy vamos a trabajar algunos alimentos nuevos. Y lo vamos a trabajar desde la perspectiva de lo saludable y lo no saludable. Es decir, healthy, healthy and unhealthy. Healthy and unhealthy. Healthy significa, este de aquí, healthy, significa saludable. Y unhealthy significa no saludable. Entonces, para hacer un alimento saludable, para hacer una comida balanceada, es necesario, es necesario que nuestro plato tenga vegetables, 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 que son vegetales, fruits, frutas, healthy protein, que son las proteínas saludables, es decir, la carne. Aquí observamos en el platico, observamos la carne, observamos. Estas son las proteínas, el pescado, el huevo, eggs. Ahora, también nuestro plato necesita tener whole grains, que son granos o harinas integrales. Entonces, whole grains. Y por último, de vez en cuando, nuestros platos de comida deben incluir dairy products, que son los lácteos. Estos de acá, los lácteos como el queso, el yogur, y nuestros alimentos siempre deben tener agua. El almuerzo, el desayuno, la cena, es muy importante hidratarse. So, water is very important. Water. Entonces, esta es la forma en la que yo hago un plato de manera balanceada. So, water, whole grains, healthy protein, fruits, vegetables, and healthy oils. Ahora, acá en la parte, esto, esta partecita que les acabo de mostrar, es importante, es importante que la miremos. No es necesario que la escribamos. Aquí yo les puse, no es necesario que la escribas, solo repásala. Lo mismo el vocabulario. Yo siempre les pongo el vocabulario del taller. O sea, todas las palabras que ustedes encuentran en el taller, todo, 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 está acá. Entonces, ustedes lo buscan. Porque como yo sé que algunos no tienen tantos datos, entonces para que no busquen en internet, acá en el taller yo les pongo todas las palabras. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita les doy un ejemplo de eso. Entonces, dice, observa el siguiente video. Yo ya les envié el enlace para que lo observen. It's about healthy and unhealthy food. Saludable, comidas saludables y no saludables. Y vamos a empezar el taller. Esto sí hay que escribirlo en el cuaderno, a partir de workshop o taller. Esto sí hay que realizarlo en el cuaderno. Lo de arriba, esto de acá, no. Esto es la explicación. Es para que se guíen, para que se ayuden para realizar el taller. Bueno, empezamos aquí con esta. Dice, dice, write the name of the following food. Escribe el nombre a cada alimento. Entonces, yo siempre le pongo la explicación en español para que se guíen. Entonces, por ejemplo, aquí dice, dice, fizzy drink. Ah, entonces, ¿qué será eso de fizzy drink? Aquí dice, fizzy drink. Entonces, muy fácil. Si no sé lo que significa fizzy drink, entonces yo voy acá arribita, que la profesora me puso el vocabulario y busco, fizzy drink. Ah, acá está. Fizzy drink es gaseosa. Entonces, fizzy drink voy a ponerle aquí. Al pie de la gaseosa le voy a poner su respectivo nombre. Le pongo fizzy... Ay, perdón. Miren un segundito que se me borró el cuadro. Entonces, ahí a la gaseosa le voy a poner fizzy drink. Fizzy... Fizzy drink, que es la gaseosa. Le puse el nombre. Y voy a... Y lo tacho. Lo tacho y sigo con... Con todos los demás. Ya taché fizzy drink porque ya lo puse. Ahora sigo con chocolate. Ah, chocolate es este. Entonces le pongo el nombre. Y así sigo con todos. Les pongo los respectivos nombres, ¿ok? Bueno. Eh... Todas las palabras están arriba en el vocabulario. Pero ya hay algunas que ya las hemos trabajado el año pasado. Entonces ustedes ya las conocen. Ahora dice... Classify the previous food. Write them in the right column. ¿Qué quiere decir eso? Que los siguientes... Los alimentos del ejercicio anterior yo los voy a escribir en la columna correcta. Entonces ya sabemos que unhealthy son los no saludables. Y healthy food son los saludables. Entonces, por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Las... Las gaseosas que vimos en el ejercicio anterior. ¿Yo dónde las puedo colocar? Ah, pues las puedo colocar aquí en unhealthy porque la gaseosa tiene mucho azúcar y es no saludable. Entonces, fizzy drinks las escribo en esta columna. Ahora, la banana sí es saludable. Entonces escribo acá... Banana. Banana. Y así continúo con todas las palabras. Orange, scripts... Todas las del ejercicio anterior. Las acomodo acá, las clasifico. Si me faltan líneas, no pasa nada. Puedo escribir abajo o puedo escribir dos palabritas en una sola línea. No hay problema. Ahora aquí. Dice... Go back to the first page. Go back to the... Go back. Sorry. Aquí hay un error. Yeah. Go back to the first page. And revise how to set a good... A healthy meal. Then make a healthy breakfast, lunch and dinner for yourself. Write the names of the food. ¿Qué quiere decir eso? Regresa a la primera página y repasa cómo arma la comida saludable. Recuerden que al principio les mostré cómo. Cómo hacer una cena, un desayuno saludable. Así. Entonces lo repaso cómo era. Ah, ya. Entonces dice... Y arma tu desayuno, tu almuerzo y tu cena en cada plato. Y no olvides ponerle el nombre en inglés a cada alimento. Entonces yo voy a armar un desayuno. Un desayuno en inglés. Entonces yo voy a poner aquí en mi desayuno. Quiero poner pan. También para esto se pueden ayudar del vocabulario que les puse arriba. Bread. Quiero chocolate. Un poquito de chocolate. Entonces chocolate. Ah, pero como el plato es saludable, dice que yo también tengo que poner frutas. ¿Cierto? Es importante las frutas. Entonces pongo una manzana. Apple. Tengo que poner frutas. Puedo poner varias frutas, ¿cierto? Porque como las frutas son saludables, entonces puedo poner apple, puedo poner banana, puedo poner pear, una pera. Así pongo varias frutas en mi plato. Lo importante es que me quede balanceado. Y también puedo poner algo de dairy products, o sea, un poquito de leche, por ejemplo, milk. Entonces yo aquí pues las hice así, pero ustedes deben escribir y también dibujar. Entonces dibujo el pan. Bread. Bueno, perdónenme que no dibujé muy bonito con él. Es que dibujar en el computador es difícil. Entonces dibujo la barrita de chocolate. Dibujo la manzanita. Dibujen todo. Bueno, procuren que a ustedes les quede bien organizadito. ¿Listo? Dibujen esa manzanita. Dibujen la perita, la banana. Entonces dibujo la bananita. La manzanita. Dibujo la pera. A ver, la pera. Bueno, no me quedó muy bonita, pero... Pero ustedes me entienden lo que trato de decir. Hay que dibujar y también ponerle el nombre. No es necesario ponerlo en cuadritos como yo, no. Yo lo hago así es porque el computador me deja escribir así. Entonces ya comprendimos lo que hay que hacer. Entonces hacer lo mismo. Lo mismo con el desayuno. Breakfast. Que es el desayuno. Este es el breakfast. Entonces hacer lo mismo con lunch. Con el almuerzo. Lunch. Y hacer lo mismo con la cena. Dinner. Obviamente ya en el almuerzo ya comemos más vegetales, ¿cierto? Vegetables. Entonces ahí podemos poner carrot, que son zanahorias. Podemos poner vegetales. Y algo de proteína. Pescado, fish o carne. Como ustedes quieran armar su almuerzo. En dinner, la cena, también podemos poner vegetales, proteínas, dairy products. Bueno, ahí podemos poner algunas frutas también. También es válido. Banana, apple, pear, pineapple. Bueno, y ese es todo el taller. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias.